Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Abelar y hoy vamos a tener con nosotros a Sandra Herrera. Sandra Herrera es una experta no nada más en coaching, en cambio digital, en formación y cambio organizacional. Pues es una blogger, tiene capacidad de información ya de muchos años en materia de análisis y soporte a los negocios en procesos de transición. Y hoy día, derivado a todo lo que estamos viviendo en nuestro entorno, su aportación para nuestro auditorio es realmente de valor. En un momento, iniciamos. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Abelar y el día de hoy estamos con Sandra Herrera. Sandra es una experta, no nada más una gran coach organizacional, pero además ella es una experta en cuestiones de cambio digital, cambio organizacional, tiene un background formativo, no nada más desde la perspectiva de guía y consultoría, sino con una gran carrera de formación, liderando equipos de cambio, organizando equipos de cambio para diferentes organizaciones. Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Hola, José María. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarte en este programa tan interesante. No, pues el gusto es nuestro, Sandrita. Fíjate que parte importante que ha venido insistiendo nuestro auditorio en escuchar tiene que ver con cómo formarse en el aspecto digital del que tanto se habla hoy día. Pero algo que es relevante poner en contexto adecuadamente es qué se está experimentando en las empresas a partir de la crisis económica, pandemia, evolución de cambios que ya existían hoy día. El home office ha traído pues una serie de situaciones y nos gustaría que platicaras un poco de ellos y qué es lo que va a permanecer y qué es lo que necesitamos hacer como empresarios para mantenernos vigentes. Pues miraba que lo comentas. La verdad es que tenemos que empezar a darnos cuenta que los cambios que se suscitaron tras la pandemia están siendo expuestos de manera como un poco sangrienta. Entonces las organizaciones, digamos que ahorita ya no estamos en esa fase. ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia que hablamos de aplanar la curva? Si llevo ese mismo término al medio empresarial, ya no estamos en ese momento de aplanar la curva. Y esos momentos eran cuando todos los líderes se preguntaban ¿y cómo voy a hacer? ¿y cómo voy a trabajar de manera remota? Creo que al final fue un ejemplo perfecto de que a veces la planeación o el día a día excede a la planeación, más bien. El cómo las organizaciones tuvieron que responder con lo que pudieron para efectivamente no romper el ciclo del trabajo. Es verdad que se alentó durante varios meses, pero también las organizaciones y yendo a tu pregunta concreta ¿qué necesitan? Yo creo que las empresas necesitan resiliencia 100%, además de habilidades y temas técnicos de los que podemos hablar en esta sesión un poco más a profundidad. Tomo la palabra resiliencia justo como esa habilidad que tienen las organizaciones para sobreponerse, ¿no? Para sobreponerse a lo que nos está ocurriendo. Es verdad que millones de pymes y empresas están cerrando consecuencia de la crisis, pero también las que están, están tratando de entender en qué sí apuestan, dónde invertir el capital que sí tienen. Y ahí es donde la pregunta ya nos llevaría a ¿estamos entrando en una era humana? Es decir, la cuarta revolución industrial que nos coloca en una era totalmente digitalizada lleva algunos años, hoy estamos en una fase más de adolescencia de la era digital y como tal esa adolescencia conlleva momentos abruptos y complicados, como muchos de los que pudiéramos estar de cerca con algún adolescente. Entonces, en la etapa temprana de la era digital, las organizaciones se vieron más inmersos a consumir tecnología, a pensar que la tecnología era la forma o era el medio para transformarnos. Y muchas empresas compraron tecnologías, apps migraron sus servidores a la nube. Es decir, los últimos, te diría, 15 años, las empresas han estado pensando que la tecnología es el punto de enfoque de una transformación digital. A mí me encanta hablar contigo porque tú al ser una persona del mundo del capital humano, del mundo laboral, hoy toman más relevancia estas carreras, estas afinidades. Es decir, nos dimos cuenta que la tecnología empezó a sobrepasarnos en términos de ok, ya está la tecnología y ahora ¿qué hacemos? Entonces, entramos a la era humana. Ahora hacer que las personas utilicen esa tecnología en beneficio de ellos mismos, de sus equipos, de sus organizaciones para buscar un mayor grado de rentabilidad, oportunidad, eficiencia. Entonces, lo que necesitamos básicamente sería resiliencia y la adopción a nuevas tecnologías a través de metodologías como, por ejemplo, gestión de cambio. Claro, y bien lo comentas, Sandra, si algo hemos visto y experimentado de forma cruda con muchos de los clientes, muchos de las empresas amigas con quienes tenemos conversaciones, es precisamente el hecho de que a pesar de haber invertido en licencias, en implementaciones de programas que agilizan los protocolos financieros, que le pueden dar a uno la información del estado financiero de la organización, por compleja que sea, en un clic directamente en el teléfono. Esto no es posible y no es sustentable si no tienes un proceso definido y entrenado y aplicado y alimentado con el personal que opera en el día a día en tu compañía. Que ellos entiendan, conozcan y administren las herramientas tecnológicas que están a su disposición. Si puedes encontrar eventos tan tristes como personas que saben usar una hoja de Excel y la utilizan exactamente como si fuera una hoja de mayor de aquellas verdes que hace muchos años se utilizaron para procesos contables y no han aprendido todas las versatilidades que herramientas como esa ya tienen y que además hoy día se les considera arcaicas porque no tienen un protocolo de proceso. Y herramientas mucho más sofisticadas simplemente porque implica entrenarse y aprenderlas a utilizar. No se animan a hacerlo por el temor que implica, yo te diría, lo desconocido. Al tenor de la pandemia hemos tenido una violenta experiencia de que lo temido es aceptable en condiciones de puedo perder el empleo, puedo cerrar la empresa. Y bajo este escenario, obviamente las opciones se vuelven prioritarias, el aprender y desarrollar al personal. De esto y algunos puntos más quisiéramos platicar contigo tan pronto regresemos de este corte. Este es tu programa Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Abelar y ahora continuamos nuestra charla con Sandra Herrera. Sandra, y volviendo a nuestra charla con relación a todo lo que nuestros empleados y las personas en general, debemos de prepararnos en estos conceptos que pueden ser intimidantes, que son desconocidos más que intimidantes, que generan incertidumbre y que muchas personas pueden opinar. Yo ya estoy muy grande para emprender estas cosas. Nos gustaría que platicaras cuál es la obligación y cuál es el sentir de una empresa que necesita y que debe mantenerse actualizada para poder sobrevivir y seguir creciendo. Sí, la verdad es que es muy interesante tu pregunta porque necesitamos hacerles saber a las empresas que justo la era digital también cambia la forma de las estructuras y de la gestión organizacional. ¿Qué significa esto? Que tras la pandemia o tras el boom del uso de las tecnologías, no solo basta que las decisiones las tomen los líderes, identificando qué nuevas tecnologías van a implementar para la continuidad de sus negocios, sino que tienen que realmente entender que esas tecnologías tienen un enfoque de no deben existir para únicamente el uso de la organización, sino para el servicio de los empleados. Y ante esa situación, mencionabas en el bloque anterior, lo anoté, estas tres palabras, ¿no? El entender, el conocer, el adaptar. Las organizaciones que están implementando nuevas formas de trabajo, no solo tecnología, sino también cambiando sus procesos, las formas de relacionar una estructura, las propias competencias que están esperando desarrollar en las personas, deben plantearse hacia los colaboradores desde un proceso de entendimiento. Y ahí entran muchas metodologías, principalmente voy a hablar de dos, change management y un proceso de accountability. Change management porque efectivamente, aun cuando como usuarios sabemos que tenemos que adoptar nuevas formas de trabajo, nos resistimos a ello. Y eso es natural, es parte de la naturaleza humana resistirnos a los cambios. Y hoy la pandemia, de hecho, fue un proceso de cambio y de hecho vivimos un rechazo al inicio y hoy ya lo tenemos asumido, algunos más, algunos menos, pero ya lo tenemos asumido como parte de nuestra vida. Entonces, las organizaciones tienen que entender que los cambios que están derivando tras la pandemia tienen que ser acompañados con el lado humano. Y para eso está change management, para acompañar a las personas a entender qué parte de estos cambios es para ellos. Y ahí nace algo que en una metodología que yo aprecio mucho, que sigo, que es la metodología de ProSite, ellos justamente hablan de la premisa de What's For Me. A todo esto que me das en la organización, ¿qué hay para mí? ¿Qué gano yo haciendo esto? ¿Qué gano en el comprenderlo, en utilizarlo, en sacarle el provecho? Mientras la organización no descubra o no comunique de manera asertiva a sus colaboradores, ¿qué hay para el empleado? Al tener que adoptar los cambios, el cambio de manera natural se resiste. Hablábamos también de accountability. Accountability es una palabra en inglés que no tiene propiamente una traducción en español. ¿Por qué? Porque posiblemente algunos traductores básicos de web nos lo traducirían como responsabilidad, pero no es solo responsabilidad. Accountability es cuando los líderes aprenden a pensar y hacer las cosas necesarias que se requieran para alcanzar los objetivos de la organización. Y accountability tiene dos vías, de ida y de vuelta. Es decir, la organización tiene que establecer cuáles son los objetivos a partir de estos cambios o a partir de estas nuevas tecnologías o nuevos procesos o nuevas estructuras o nuevos modelos de negocio y explicarlos con claridad. ¿Para qué? Para que los colaboradores sean accountable de esos cambios. Muchas empresas solo piden que sus líderes sean accountable. Es decir, pues es que a mis líderes les falta un proceso como más de responsabilidad o afimidad a la compañía. Y la pregunta para los líderes empresariales es ¿qué estás haciendo tú para que estos líderes sientan y se motiven a generar esa responsabilidad hacia sus funciones? Entonces, te diría que gestión de cambio y accountability en el tenor de entender, hacer entender a los colaboradores cuáles son esos cambios que están sucediendo, ayudarlos a conocerlos y ahí nace la palabra capacitación, de lo cual si quieres podemos hablar en el siguiente bloque. Claro, y algo que es importante, Sandra, que acabas de mencionar, hace un momento platicábamos de lo que representa la incertidumbre del cambio, el temor a actualizarse, a entrar en terrenos desconocidos, en decir, yo ya no estoy en esa edad para hacer esto. Y precisamente lo que estás mencionando son el incentivo para poder iniciar estos protocolos de cambio. Y Change Management te va a traer todas las herramientas correctas para poder invitar a los colaboradores a participar en los procesos de cambio, hacerse inclusivos en un proceso de cambio. Pero más allá de eso es formarse a sí mismos una cultura de desarrollo, crecimiento y aprendizaje de manera natural y no forzados por situaciones tan violentas como lo fue la pandemia. Ahora, dentro de estas metodologías, ¿hay alguna en particular a la que tú quieras o puedas hacernos referencia que se pueden utilizar? Sí, yo uso la de ProSight, que es una metodología que se llama ADKAR, por sus siglas básicamente es A-D-K-A-R, así se escribe, y son el acrónimo de Awareness, que es hacerle a la gente entender por qué el cambio es necesario, la D de Desire o el deseo de ser parte del cambio, la K de Knowledge, es decir, habilitarlos o capacitarlos en cuáles son las necesidades de generar ese cambio, ability para decir cómo la capacitación tiene que ser acompañada de la habilitación, y reinforcement para hablar sobre el refuerzo constante. La parte de reinforcement no es menor, muchas empresas piensan que tras la implementación de una tecnología se capacita y ya. ¿Qué pasa después? Esa tecnología evoluciona, mejora, y las personas no tienen un proceso de capacitación continua y van utilizando las tecnologías en una baja proporción de su verdadero potencial, y eso traslápalo a las personas. A veces solo estamos ocupando poco potencial del mucho que tenemos. Muchísimas gracias. Vamos a platicar un poco más sobre todo lo que es el protocolo, pero hay otros temas que queremos investigar y platicar de tu amplio conocimiento y experiencia en esta materia. Pero bueno, eso lo vamos a platicar en un momento más. Tan pronto regresemos de este pequeño corte. Estás en tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Abelar y regresamos en un momento más. Quédate con nosotros. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click tu mejor opción. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y estamos platicando ya en este último bloque de nuestro programa con Sandra Herrera sobre todo lo que tiene que ver con la implementación y adopción del cambio que requerimos en las empresas para podernos mantener, sobrevivir y superar una situación de crisis. pero también tiene que ver con formar una cultura que nos permita mantenernos activos, actualizados, implementar las nuevas tecnologías que hoy día los mercados y el comercio en general nos arrastra a hacerlo obligatorio si deseamos sobrevivir. Sandra, volviendo a nuestra conversación, ya platicamos de las necesidades y la utilidad que tiene implementar un protocolo de cambio organizacional para toda esta nueva implementación y finalmente construir una cultura pues flexible o que permite adoptar un cambio para la organización y para las personas que ahí trabajamos. ¿Qué otros conceptos puedes decirnos que se encuentran en el futuro inmediato que ya están encima de nosotros, que en otros lados se viven bajo una cotidianeidad y que nuestros empleados y los empresarios debemos adecuar y adaptar e implementar a la voz de ya si queremos mantenernos existentes todavía en el mercado, en el comercio y obviamente produciendo como empresas? Pues mira, quisiera hablarles de dos conceptos de manera muy general y rápida pero son importantes para la gestión organizacional de la era digital. Uno es la capacitación y otro es la experiencia. Cuando hablamos de capacitación también tenemos que entender que la capacitación cambió, que ya no es en forma presencial, que ya no es teniendo todos a un aula, sacando a nuestros colaboradores de sus desempeños o su trabajo para llevarlos a un lugar específico, sino que tenemos que entender que las organizaciones ya no son ajenas a la vida social que tienen las personas. Cada vez menos están utilizando las herramientas típicas de capacitación lineal o dura y están migrando a nuevos conceptos que se llaman redes sociales corporativas. Esto significa que las empresas, pues al final nosotros como colaboradores no somos un organismo aparte, un extraterrestre distinto a nuestra vida personal. En nuestra vida personal estamos consumiendo contenido constantemente de las redes sociales. Las empresas tienen que aprovechar ese punto de inflexión para darse cuenta que es la nueva forma de capacitación, capacitación constante, microlearning. Cómo a través de, pues, se pueden llamar intranets o se pueden llamar redes sociales corporativas que las organizaciones están empezando a adoptar para estar mandando contenido a sus usuarios y darles este micro aprendizaje continuo de cosas que pueden ser desde funcionales, técnicas o culturales, como bien mencionas, ¿no? El recordar constantemente cuáles son los comportamientos que esperamos de la gente a través de distintos posts que constantemente les estemos pudiendo enviar a nuestros colaboradores. Entonces, la capacitación se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque estamos identificando una brecha de conocimiento entre esta parte tecnológica que tiene un grado de complejidad basado en datos, en velocidad, en agilidad. Entonces, hay una brecha de conocimiento que tenemos que cerrar y ese es un monstruo que todas las organizaciones tienen que poner atención. El segundo que les estaba comentando es la experiencia. en el mercado, en el marketing, también en las redes sociales, constantemente estamos escuchando de hablar de experiencia de usuario, de cómo a veces deja de ser tan importante el producto o el servicio y más importante la experiencia que proveemos. ¿Qué pasa entonces con las organizaciones? ¿Por qué solo existe esto para los clientes? Nace ahí el concepto de experiencia o employee experience, que justamente son conceptos en donde las áreas de capital humano deben mapear todo el ciclo del talento y hacer un análisis de cuáles son esos puntos de fricción o de no gusto para los colaboradores. Y esto va desde el momento en que los seleccionamos y los atraemos. Esa parte se llama más employer experience, que es la mirada de la empresa, cómo se vende hacia el exterior. Y una vez que tú haces una relación laboral con un nuevo colaborador, entonces le provees una employee experience, es decir, la experiencia del empleador versus la experiencia del empleado. Y son dos conceptos que tras la pandemia y tras la aceleración digital que estamos viviendo se ponen sobre el centro de la mesa para atenderlos de manera inmediata. Sí, y ahorita lo que estás mencionando, fíjate que parte importante de lo que se puede observar en nuestros colaboradores y además en la vida cotidiana es que levante la mano el que no tiene un teléfono celular y que levante la mano el que no está conectado y que no conoce WhatsApp, TikTok, Facebook y que no los accesa de manera regular durante el día para diferentes circunstancias. Y esto es un indicador clarísimo que la vía de comunicación que además tiene una potencial global genera un punto de atracción que los empresarios debemos de utilizar ese canal para poderles hacer saber todo lo que es necesario para poderles enviar todo lo que requieren en su trabajo para poderlos invitar a crecer y crecer a través de esa herramienta pero además también escucharlos porque tiene una vía de doble comunicación en donde ya no es la cajita del buzón de sugerencias sino es a través de estos medios como nosotros podemos recibir clara y puntualmente de cualquier colaborador no importa donde esté los eventos que son parte de su vida y que debemos de escuchar. Sandra, antes de cerrar este último bloque de conversación contigo ¿hay algo que tú desees compartir con nuestro auditorio como un mensaje importante de tu parte para que estemos al día y al tanto y alerta de lo que sucede en el medio digital? Sí, yo creo que un tip o una clave que le podemos dar a todos los empresarios los líderes los dueños los CEOs de las empresas es algo que existe en el ámbito quizá más espiritual pero yo lo ocupo el término para la ley de correspondencia darnos cuenta que las tendencias que suceden hacia afuera customer experience deben suceder hacia adentro lo que sucede arriba debe suceder abajo es decir la organización o la estructura jerárquica no debe ser invisible o poco visible hacia la parte operadora sino que tiene que haber transparencia entonces cierro diciendo eso creo que es fácil pensar en la ley de correspondencia que dice como es arriba es abajo y como es afuera es adentro Muchísimas gracias Sandra efectivamente la consistencia y la coherencia de nuestro actuar de ser propiamente comunicado y empático y poder escuchar lo que todos nuestros colaboradores nos aportan nos ofrecen nos dicen y nos permiten saber es parte fundamental no nada más para la subsistencia pero es el eje fundamental para el crecimiento de cualquier organización así como de todas las personas que trabajan con nosotros Muchísimas gracias por tu visita gracias por tu colaboración nos da mucho gusto tenerte de nuevo con nosotros este es Factor Capital Humano soy José María Velar gracias por estar con nosotros Música Música Gracias por ver el video.